Toda la hermosura que es posible en la vida No la tengo que buscar, solo tengo que abrazar y aprobar su sabrosura Cuando tú me miras Yo me siento tan alegre de tenerte en mis brazos, de poder acariciarte cuando bailas tú conmigo Bailando contigo Todo en este mundo Ya no existe nadie Bailando contigo Completamente mía Hasta tus ojos verdes Tú eres en mi vida Lo que a Dios yo le pedí Que mandara una rubia para bailar toda la noche y querer hasta morir Cuando tú me miras Yo me siento tan alegre De tenerte en mis brazos De poder acariciarte Cuando bailas tú conmigo Bailando contigo Todo en este mundo Ya no existe nadie Bailando contigo 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 Gracias.